y buenos días chicos hoy venimos con un nuevo acorde nada hoy es el acorde re menor toca acordes de menor venga lo vamos a hacer sencillito sin mucho problema primera cuerda primer traste tercera cuerda segundo traste y segunda cuerda tercer traste y las cuerdas se tocan de la cuarta hacia abajo quitamos los dedos ponemos otra vez primera cuerda primer traste tercera cuerda segundo traste y segunda cuerda tercer traste así de sencillito luego podemos ir ya uniendo los unos con otros por ejemplo mi la menor la menor y mi eso, ese ejercicio podemos ir haciendo nada, volvemos otra vez de nuevo primera cuerda, primer traste tercera cuerda, segundo traste y segunda cuerda, tercer traste eso ese sería el acorde de re menor no tiene mucho problema, ni es tan difícil de hacer venga chicos, pues yo que les digo que practiquen, practiquen y adelante nada si quieren me apoyan con un like o se suscriben a mi canal para seguir con los acordes y la música pues venga, que pasen buen día chicos hasta el nuevo vídeo un saludo